Bueno, disfrutando esta temporada, quiero que me cuentes vos cómo estás con toda esta polémica que surgió. Estamos a 20 de enero y no puedo creer todo lo que está sucediendo con el personaje no personaje. Quiero que me cuentes cómo estás vos. No, nadie puede creer. Primero, yo tampoco lo puedo creer y primero, como ustedes dijeron, y lo que yo vengo sosteniendo hace un tiempo, que para mí, hasta ahora, por lo menos, no sé, hasta esta hora, para mí que es todo un juego mediático que lo arrancó Moria, que ella obviamente maneja esto como nadie, este juego de entrar y salir, de que todo se resbale, de decir cosas fuertes. Yo por ahí no lo manejo así, si bien me prendo, pero también en algún punto duele. No sé si afecta que te vas a tirar en una cama a deprimir, obviamente que no, pero que sí me afecta, porque soy una persona hiper recta, súper profesional. Fátima, mirá, tenemos... Y no me gusta, la verdad, tener conflictos con nadie. Sí, la verdad que nosotros también, esto empezó los primeros días de enero, mirá, estamos en 20 y está, pero más fuerte que nunca. Quisiera compartir con vos la cronología de lo que sucedió desde el principio a ahora, mirá. Yo pagué un canon muy importante para que se controle un poco todo el uso de mi nombre y lo que hacen los shows y todo y todo. Quiero un billetito. Un patito. Se va a llenar de oro con todo eso. Nadie metí de un mango por hacer mailing, chicos, por favor. ¿Te gusta cómo te imita? No tiene mucho mi voz. A la gente sí le gusta. A la gente le gusta. Nunca le gustó que... como la imitaba Fátima. Yo le dije, seguí haciéndola, es un homenaje hermoso. Vos se van a enojar, Moria. Pero igual está bien. Qué pague un poco, Fátima. Mor tiene un montón de plata. A mí no me gusta. Está el comunicado oficial de que la marca Moria ya está registrada, ya está publicada en el boletín oficial, quedando a disposición, a criterio, el reclamo del cobro del derecho exclusivo de uso. Quiere decir que le tienen que pedir permiso antes a Moria y ella decide quién puede y quién no. Moria esto lo habló hace un tiempo también. No, mamita, yo voy a tener que empezar a cobrar, dice. Así que si yo le hago, también me voy a tener que garpar. Hay que ver qué dice la justicia, pero generalmente uno puede hacer una parodia y quizá con otro nombre. Es una bruja, Moria, ¿eh? Pensarme lo que se está haciendo. ¿Yo qué dije? ¿Estás por estrenar algo? ¡Oh! Estrenaron brujas hoy. Que no te pregunte por Fátima. Cualquier cosa que pregunta cualquier bolude. Para mí sigue siendo un juego que por ahí se pasó un poquito de rosca. Aquellas personas que utilicen el nombre, la marca o seudónimo serán demandados para responder ante la justicia por el uso indebido y desautorizado que haya leído. Se puede, sí se puede, sí se puede. No hay ninguna notificación en mi nombre. No hace falta nada oficial porque ya la marca de Moria ya está registrada y podría hacer el reclamo tranquilamente. No ponemos la foto de ella ni el nombre, así que no sería un uso de la marca en este caso. No dice que no lo haga, dice que pague. Hablaste con Maxi Cardassi y que yo dije que estaba todo bien. Sí, totalmente, totalmente. Y estoy seguro que es así, pero no tiene ningún aval por escrito tampoco. Claro, las palabras se las lleva el viento. Quiero un billetito, papito. Quiero un billetito, papito. Tremendo, por favor. Dios mío. ¿Seguís pensando que es un juego mediático, Fátima? En algún punto sí, pero también me parece que está yendo un poco de las manos y además también me parece que está como muy personalizado a Fátima, a mí, cuando en realidad hay mucha gente que la imita o la interpreta o hace parodias o utilizan frases. Y creo que está como muy dirigido hacia mí, me parece, por lo menos en este compacto. ¿Y qué pensás vos? Y no sé, obviamente que Moria hace muchos años que sabe que la hago y nunca tuvo ningún problema, por lo menos nunca me lo expresó. Y bueno, desde hace un tiempo empezó este tema donde se habla todos los días, donde no se para esta bola. ¿Desde cuándo sentiste que empezó? Por supuesto que... Perdón, Fátima, ¿desde cuándo sentiste, desde hace un tiempo dijiste, ¿desde cuándo sentiste ese click que cambió? Y desde diciembre del año pasado, cuando estaba en Socios y me estaban haciendo una entrevista lo más tranquila del mundo y sobre el final de la entrevista, me dice Lucich, acá me está mandando mensajes, Moria, yo pensé que era un chiste, por eso le seguí como a manera de chiste. Obviamente pensé que era un chiste de la nada vino esto. ¿Y qué te dijo ella? ¿Qué pasó ahí? Y ella ahí le dejó un WhatsApp a Lucich que nada, que quería, si usaba su nombre, que le pague. Pero yo pensé que era parte de un chiste de un show. Pero Fátima, vos la mandaste a trabajar. Parte de un chiste del momento. Yo estaba ahí y vos en chiste... Pero era... Sí, está bien, pero vos no podés después, si la otra persona se ofende, tiene derecho a ofenderse, porque justo a Moria la mandás a laburar, que labura hace 50 años, fue raro el chiste. También estaría bueno que por ahí vos fueras a hacer una autocrítica. Pero qué autocrítica, si lo único que hago es hacer un personaje hipercuidado, profesional, minucioso en lo que digo, en el luqueado, vos sabés, Karina, dale, no me pinches, que vos sabés perfectamente, vos estabas ahí en ese piso... No, no te pincho, siempre te he defendido, sé que sos una excelente profesional. Lo que no puedo creer de verdad es que todavía dudes de que es un juego o no, cuando está claro que no es un juego, y tampoco entiendo por qué la seguís haciendo, si eso te puede traer un problema. ¿No sería más fácil decir, no la hago más y listo? Si no dependés de ella. No, por supuesto, no dependo de nadie. Y la obra, como bien decía Lashus antes, dura una hora cuarenta y cinco, de la cual el sketch de las divas es un ratito, y el personaje serían ocho minutos. Pero me parece que, nada, si empieza todo el mundo a decir, ay, no quiero que me hagas, que entonces es cualquier cosa esto. Y me parece sumamente discriminatorio, y me parece personalizado sobre Fátima. Fátima, no usemos la palabra discriminar para cualquier cosa, porque me parece que la palabra discriminación, o cuando alguien discrimina a alguien, es algo muy serio y muy... a ver, que hay que poner la lupa cuando es real. Y acá no hay discriminación. Acá hay un interés de moria de que no la hagas más, eso no es discriminar. Recordanos cómo lo sufriste, Fátima. Recordá cómo sufriste la discriminación. Pará, entre paréntesis. Ahora te voy a decir cómo sufrí la discriminación, pero entre paréntesis, Pampito, el día que me tire un centro, yo te digo que ese día, no sé, me tiro a tomar sol ahí diez horas de... Pero pará, Fátima, yo no tiro ni centros ni no centros. Hace días, dándome... Tengo una opinión en este tema, formada... Y yo tengo la mejor con vos. Yo también tengo la mejor con vos, y me parece súper talentosa. Pero no tiene nada que ver, yo tengo una opinión distinta en un tema. Digo, en este tema, que hay una guerra entre vos y Moria, yo opino diferente a vos, pero después no es nada personal ni nada. Digo, son diferentes opiniones. No hay ninguna guerra para... No hay ninguna guerra porque para que haya guerra, tiene que haber bronca de los dos lados. Y de mi parte no hay ninguna bronca. Es más, si no, no podría ser... Yo no podría interpretar a alguien que no me banco o que tengo un encono o mala onda porque no hablaría bien de mí porque no lo podría interpretar con el amor con que interpreto todos mis personajes. Así que eso por un lado. Y por el otro, cuando hablamos de discriminación, sí, yo lo sufrí hace muchos años y lo seguí padeciendo en diferentes puntos de mi carrera y sobre diferentes cuestiones. He sufrido, y ustedes lo saben, he sufrido discriminación, ya sea por la vestimenta, por la cuestión económica, por no tener padrino, por esto, por aquello, y siempre me la he bancado, nunca me victimicé, he seguido adelante, me he parado sobre el dolor, me he sacudido, me paro y sigo adelante. Yo no te digo igual que no sufriste discriminación en toda tu vida. Y me hizo más fuerte. Yo lo que te digo es que en este caso puntual, siento que no es una discriminación. Moria no te está discriminando. Moria tiene una marca y quiere cobrar por esa marca. Digamos, es más sencillo el tema. No es discriminación. Eso es lo único que te digo. ¿Pero por qué solo con Fátima, entonces? No es solo con Fátima. Fátima, perdón. Estoy con varios, perdón, aguardame, Nancy. Sí, no, fue Fátima, a mí me pasa algo que tiene que ver con que yo no lo siento personal porque ella, según lo que trascendió y lo que estuvimos averiguando, la marca nace, lo patenta creo que Jorge Colombo, que es su hermano, en mayo empezaron los trámites. Empezó en mayo y salió como a fin de año. Entonces quizás por eso te mandaron el mensaje a fin de año para decir que ahora... Yo no concuerdo con ustedes, perdónenme, no concuerdo. Para mí es personal, discúlpenme. Yo coincido con Fátima porque solamente a ella le estamos apuntando. No estamos... Porque es la única que la hace, que Moria... No, tiene imitadores, chicos, tienen imitadores. Pero perdón, no sería más fácil, Marce, que le diga a Fátima... Porque si no llegaría, a ver, el comunicado se lo hubieran mandado a Fátima, a las chicas, a la Moro, a la Moro que le ha... Perdón, no se...